Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos el día de hoy aquí en Minecraft y os traigo un pack de texturas que realmente me ha impresionado, o sea, está súper chulo como podéis ver aquí tenemos diferentes comidas, o sea, chuleta, pollo, pan, el pan está bastante bien las manzanas también, ya tenemos ahí las zanahorias, tarta, patatas los peces, por aquí tenemos la brújula, este me parece que es el reloj, la cuerda, tenemos por aquí las tijeras, tenemos la caña, las herramientas, tenemos la vara de blaze, pociones, esta que parece que tiene una anilla como si fuese una granada, es una de estas, ¿cómo se llama?, la arrojadiza y os voy a enseñar ahora un poco esto, tenemos aquí el creeper, la araña, los zombies, como podéis ver son diferentes, el enderman que está guapísimo, tenemos por aquí el slime, que no se da la vuelta, tenemos por aquí el blaze, que está guapísimo, la bruja, la araña, y por aquí hay diferentes animales, a ver, aquí tenemos, ahí está el ocelote, tenemos por aquí más zombies, y voy a generar ahí un slime, a ver si sale de los grandes, si, mirad que cara tiene, está guapísimo chavales, el gas no lo he generado todavía, pero la verdad que se ve bastante guapo, y el slime magmático también se ve bastante, bastante chulo, vamos a quitar los mobs, para que sea más fácil ver todo esto, y nos tiraremos una poción, y como veis, el menú este también cambia un montón, y vamos a seguir, tenemos aquí, esto que tiene, es la tarta, el stand de pociones, el caldero, el muro, tanto con musgo, o sea, como normal, que la verdad está bastante chulo, este, para hacer un servidor, que tenga así, un toque medieval, queda bastante guay, tenemos aquí la paja, la arcilla, esto, esto, no me acuerdo que era, lo roto, vale, tenemos aquí la sandía, esto era lo que hacía normal, el pilar de cuarzo, obsidiana, piedra luminosa, ladrillos, las bibliotecas, la calabaza iluminada, la calabaza normal, esto es nieve, esto es cristal, ese es el normal, estos son los pintados, el hielo compactos, y el hielo normal, y vamos a ver por aquí, eso es un disco de música, que los discos de música, son todos estos, como veis, cada uno tiene su propio instrumento, tenemos la armadura de caballo, la bola de slime, los huesos, el cubo de agua, cubo de lava, esto, era el ojo de enderman, la perla, el libro, tenemos aquí la espada, que las armas son todas más o menos iguales, más o menos, la armadura de caballo, carga ignia, el arco con las flechas, la armadura, que realmente la armadura está súper, súper chula, y nos la vamos a poner para que la veáis, la de diamante, bueno, los libros encantados, ya los veis, están muy guapos, la verdad, así se ve la armadura de diamante, o sea, está súper, súper chula, y tenemos por aquí, a ver, queda este, a ver, vamos a tirar todo esto, aquí hay algunas texturas que aún no las conozco, mira, el polvo de blaze, y esto era el cuero, esta era la estrella del nether, o sea, como lo veis, está bastante chulo, esta era la etiqueta, el name tag, está bastante guay, tenemos aquí el infraladrillo, la infiedra, las diferentes piedras y las hojas, la verdad que están bastante chulas, las escaleras, estas son las arenas, esta es la arena de almas, que he vuelto a romperla, aquí está, tenemos por aquí, las diferentes cabezas, aquí esta, sin más no recuerdo, es la cabeza normal, la de humano, sí, la de humano, tenemos la de el reto, la de creeper, la cabeza humano, está la del Wither, está la de zombie, el yunque, que está chulísimo, tenemos aquí también nieve, el cofre de Lend, este es, una de las partes para ir a Lend, o sea, el marco del portal del King, la mesa de encantamientos, este es césped, yo quiero que cierre más mal, la que sea el césped, y aquí tenemos las diferentes tierras, este es unicelio, y este la tierra húmeda, tenemos aquí los cristales, que realmente los cristales me encantan, los barrotes, la enredadera, la trampilla, botones, el gancho de cuerda, vamos quitando, la puerta de valla, las placas de presión para el solar, respetidor, comparador, maderas, ese es el carbón vegetal, las saplings, los troncos, tenemos aquí los sores, realmente lo que son los sores, este no me gusta, porque puede pasar bastante desapercibido, con las piedras, si me gusta un montón los bloques, los bloques están bastante guay, las esmeraldas, y todo esto que aparece por aquí arriba, la verdad que me encanta, está jodidamente chulo, tenemos por aquí, lo que viene a ser las puertas, esta es la de hierro, y esta es la de madera, la palanca, la tolva, esta es TNT, la cama, bloque musical, tocadixcos, este es un horno, toda la mesa de trabajo, este es un baúl, estas son escaleras, tenemos aquí el cuarto, pistón y pistón pegajoso, el soltador y el dispenser, tenemos aquí hierba, la tela de araña, que está chulísima, el arbusto muerto, este es el helecho, las vagonetas con las diferentes cosas, esta es la de TNT, esta, o sea, las diferentes vagonetas, tenemos por aquí las diferentes guías, tenemos por aquí las flores, esta está chulísima, la lila, tenemos aquí el girasol, que está bastante bien, el nenúfar, esta mola, que tiene animación, tenemos aquí el cactus, las dos tipos de setas, las flores normales, que la orquídea está bastante, bastante chula, la verdad, y estas son las lanas, y como he salido aquí, al lado del poblado, os voy a mostrar un poco, como se ve, tenemos este trigo crecido, ya tenemos, las zanahorias crejitas, y por aquí había patatas, que están bastante chulas, y si os fijáis, el poblado tiene así, ese toque medieval, que le da este pack de texturas, el pack de texturas es el conquest, lo que escucháis, son las puertas, cada, cada item, ahora tiene, bueno, algunos de los items, mejor dicho, ahora tienen diferentes, sonidos, como podéis ver, son, bastante chulos, y sin duda, la primera hoja, está bastante chulo, os dejaré en la descripción, el enlace, y espero que os guste, si es así, dejad like, comentad, suscribiros, y hasta la próxima, adiós,